Estos dos granjeros son vecinos y no están enfadados. Las familias de Joan y Arnau, granjeros vecinos, han sobrevivido a la posguerra gracias a sus cultivos. Pero este año de sequía supone cosechas perdidas. Es octubre y se acerca un invierno frío y duro. Solo podrán subsistir con lo que el Estado reparta.